Quisqueya A la guerra morir se lanzó Cuando en médico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y ser vil Si en su pecho la llama no crece Que tembló el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras lanzas ser libres habrá Que es idolo y ardita es tu cielo De un intruso señor al dester Las carreras Belén Campos fueron Que cubierto se gloria se ve Que en la cima del hoy covaluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego en crear Y el incendio que Antónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas nos vemos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida Pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena Revolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, Libertad, Libertad